¡PINCHE MUNDO! ¡Qué pedo nene es! Domingote en el DF DF, motherfuckers 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 ¿Y qué creen que pasó, chicos? Nada, güey Llegué el jueves, güey El jueves, llegué El jueves, yo llegué Llegué el jueves Y no he hecho nada, cabrón, ni monos, nada Y nada, pinche huevón, efectivamente Está en pirata como me cambia el pinche humor así ¡Dos días! ¡PUM! ¡Emputadísimo, güey! ¡Emputadísimo! Comparado con Chihuahua No que Chihuahua sea la tierra prometida, ni nada Allá no hay jales, güey No pagan por hacer pendejadas Aquí sí, pero es que pinche No sé, güey Soy una niña, soy una niña llorona, güey Estamos de acuerdo en esto, debemos establecer Ese punto como primordial Antes de entablar una pinche conversación Monóloga Monóloga porque no es conversación Entonces, estúpido Entonces, qué chingado estás hablando No sé, güey El caso, güey Es que no sé Es que como que la pinche vibra aquí está empezada, güey Todos son bien Ah, no sé, güey Somos, güey Me voy a incluir Todos somos bien faroles, güey Somos bien pinche Bien verga el yo Ay, la verga Y no es cierto, güey No es pura pinche pose Y está de la verga eso Pinche ciudad del mame Constante Todos les va bien chingón Y no mames Increíble Y no es cierto, güey Y no es cierto, güey Por eso me llevo bien Con las pocas personas Que me llevo bien Porque sabemos Que no es cierto, güey Tampoco es para estarla llorando Todo el pinche día Que es lo que ustedes oyen En estas pendejadas Pero pues estamos conscientes De que no somos la verga, güey O sea, y tampoco es como que un limitante Para seguir siendo unos pendejazos en la vida Tampoco Simplemente es estar conscientes De que no mames No mames Y no sé, güey, no Como que me empalaga Lo, lo, esa pinche actitud De, no, ese todo Y la chingada Porque también en Chihuahua pasa, güey Nomás que en Chihuahua somos bien pasivotes Y nomás Ah, somos bien No sé Como chingados de escribirlo, güey No es por tirarle mierda A ninguna de las dos ciudades No son las ciudades Somos la gente Somos la asquerosa gente Y la forma en la que operamos, güey Todos somos bien buenos Todos por opinar, mierda, güey Todos, todos De que no, tú deberías hacer esto Si yo fuera tú, haría esto Pero no, no es cierto, güey Porque tú eres tú Y no haces nada chido, güey O sea, no estás mamando Y aunque digan No, yo, ay, la verga No es cierto, güey Está mirando medio resfriado Ni con el aire prendido Pues a toda madre Pero es que hace mucho calor, chicos Y... Y no sé, güey No, no sé Hueva, güey Me dicen Qué chingados tengo que hacer con los videos Cómo chingados Este Triunfar en el DF, güey Así que, ay, cállate Ni sabes, güey Estás mamando Un chingo de gente No es uno, dos, chícharos Todos, güey De eso se trata la plática ¿Por qué? Porque uno va y tira su mierda De que, no Pues la situación está así La chingada Te tratan de dar soluciones Mínimo, güey O sea, se aprecia eso Pero no es cierto Porque tú no haces nada Y no lo puedo tomar de ti Porque estás en el hoyo, güey ¿Me explico? Y así es toda la gente Así somos toda la gente También doy consejos pendejos De qué hacer Y no es como que El vato es un pinche éxito ciudadano, güey Es un pendejo también, güey Tómalo de quien viene Pero nada, no sé Es de lo poco que me he dado cuenta Mis reflexiones volviendo aquí Y no está chido Hombre Estoy hablando solo Y aquí un vato va a hacer malabares En un monociclo Y, pues, qué padre, güey Tiene ganas de hacer algo Tiene ganas de hacer algo Nomás estoy manejando así Sin sentido Ya cabrón ¿Qué más les cuento, güey? Pues no, también que andaba caminando Porque fui por unas costras En el DF Hay unas madres que se llaman costras Y están Pues a mí me gustan, güey Son las cosas más equis Y la gente dice Este, mi culo Me encantan las chingadas costras De hecho, ahí dice Si no te gusta, no la pagas Y nadie se va sin pagar, güey ¿Sabes qué porquería, güey? Y la avientan Y queman todo el changarro No, nadie, güey Porque, pues, si está Si está chido, güey No, el casque, no, no importa Si está chido, no El casque, voy, güey Y Y paso acá, pues, por los pinches bares Condechi, güey Increíble la cantidad De mame que ve uno Así que dice No, mame, pues, si no es nadie Que estás mamando Pinche mi reinés Sin motivo Hay tanto mi reinés Como hipsterés Y Y está bien pirata Porque la gente normal, güey O sea, sí se ve bien Saca de pedo De que verga Estos güeyes Traen todo el éxito Emputado, güey Como que Tienen una cara de Te la creo, güey Y yo nomás así paso Y, ah, bullshit, güey No mames Como no se empalagan De tanta mierda Pues obviamente Supongo que son turistas Y dicen Ah, qué padre Esta es la La gran ciudad Y Hay un chingo de cosas Y sí hay, güey Y sí hay Deben Entender Que hay más Que en toda la puta República Mexicana Eso Queda clarísimo Sí hay, güey Pero no, no, no No sé, güey Así que, ah, mame O sea, no, todos pueden ser exitosos Todos somos un chingo de ratas También me decía El homie El homie es un compa De club No entiendo De No, pues no mames Es que aquí ves a la gente Con pinches tatuajes Y el pelo pintado Y que pinche Pues abismo No sé cómo chingado Lo describió Como un Desfase cultural No, no Desfase abismo No sé Un distanciamiento cultural Un pedo así Y yo, pues sí, güey Pues es que aquí somos Tantos pendejos, güey Que nos tenemos que hacer Pinchis adornos Para llamar la puta atención, güey Somos Un chingo de ratas Ahí ves al pendejo Con el pelo azul, güey Pendejos con pelos verdes, güey Pinches tatuajes Así que Ya, ya párale a tu mame, güey Ya estuvo No, otro Otro Y así pura mierda Pero, pues Tienen que resaltar, güey De alguna forma A ver si diferentes Pinches expansores Así hasta en el ano Se ponen pinche expansor Ya había pasado por ese chiste Pero Es muy bonito Volver al chiste ese Ese pinche Estoy viendo un pinche mamado hipster ¿Cómo le decíamos? Hipster mamator Chato mamadísimo Una pinche barba en putada, güey Es el hipster mamator Cuidado Es como Terminator, bro Es hipster mamator Tu, 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 tu Voy a poner una chinga A los que no son hipsters A tomar pinche Comida sin gluten Tomar Es que se las toma en bebidas Porque el vato es Desde la jugología Y la chinga Mamás Yuzology ¿Cómo son chingados? Pendejadas, hipster, güey También Estaba hablando De fonts, güey Y sabes que tu vida Es una pendejada Cuando estás hablando de fonts Y dices ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué chingados hago hablando de fonts? De la helvética, güey Que la pinche futura Que la Comic Sans Es que feo con mi vida, güey ¿En qué momento? Esto se volvió importante Para mí Un chinga Tipo de letra Mariconadas, güey Mariconadas De la gran ciudad Que ahí en la En provincia Todo está En New Roman Porque esa es la que viene Y chingue su madre Y si quieres Y si quieres Si ni se lee bien Ni la chingada Pero ahí está No sé, güey Estoy hablando por hablar Me veo cuánto Ah, ya va un chingo, ¿no? De minutos Pues ahí le corto, güey No se trató de nada Esta madre Nomás Pues como siempre, güey ¿Cuándo se ha tratado de algo, negas? Pues cuando es el cholo Un pedo así Se debería grabar uno del cholo Ah, pinche ambulancia Ahí vienes a mamar Dale Dale Dale